Este es el nuevo. Espero que tenga un día muy apuesto. Un hombre muy apuesto. ¡Eh! ¡Ay, me están llevando! Mira todo. Un cuarto. ¡Oh, wow! ¡Cadín nos hacía un castillo! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡Uy! ¡Pesas! ¡No pesas! ¡Mi hombre apuesto! ¡Aquí está! ¡Eso no! ¡No! Espero que en el video acá este video va a haber otro y otro y otro. ¡Adiós!